¡Hola! ¿Qué tal mi gente hermosa? ¿Qué haciendo? El día de hoy estaré realizando un video algo diferente ya que les estaré recomendando una serie de películas para que puedan ver en esta cuarentena y no se aburran y tengan algo que hacer. El día de hoy estaré diciendo tres categorías y dentro de estas tres categorías estaré mencionando cinco películas. Entonces tendrán una amplia variedad para esta semana. Así que para no alargar más este video yo diría que luces, cámara, acción. La primera categoría de la que estaré hablando es de romántica, películas románticas. Esta primera recomendación se trata de la película Love, Rosie que trata de dos mejores amigos y la verdad creo que esta película tiene un seguimiento algo más realístico algo que te pudiera pasar tanto a ti como a yo o sea, acciones, acontecimientos que realmente los puedes ver y no como tal vez un cuento de hadas o una película de princesas que de la nada llega a tu príncipe azul y te salva. No, creo que esto es algo más realístico. Entonces resulta ser que son dos amigos pero ella se va dando cuenta que tal vez su mejor amigo es su verdadero amor pero tal vez y no resulte todo como parece un final feliz. Entonces si quieren ver cómo termina esto o de qué trata yo les recomendaría mucho esta película. La segunda opción es la película The Choice. Esta película trata sobre una joven y un joven ese joven es un don Juan, el don Juan del pueblo bueno, todos lo ven así el indomable, donde no encuentra su lugar y esa chica ideal y la chava es una mujer muy interesada en su trabajo es del hogar y resulta que son vecinos cada vez la casualidad que se vuelven vecinos esto chocan, se caen mal pero como dicen, del odio al amor solamente hay un paso así que yo realmente la recomendaría mucho en verdad está muy buena aunque es de las viejitas bueno, creo sí, ya es antigua bueno, sí, no no me entienden, me entienden no es reciente pero neta, neta se la recomiendo. Esta tercera opción se trata de la película Un Amor para Recordar es una película ya algo pues pasada no es tan reciente pero la verdad que está muy, muy linda en verdad se la recomiendo trata de una chava muy inteligente muy aplicada que está involucrada en la mayor parte de los grupos talleres de su escuela y por azar es del destino se topa con el malandro el chico problemático de la escuela y pues resulta ahí que comienza a haber una serie de problemas y pues como lo dije anteriormente suele pasar que del odio al amor solo hay un paso, paso y medio y en verdad se la recomiendo mucho viejita pero muy, muy buena así que vean The Vow trata de dos personas que se topan así en la calle aleatoriamente chocan por cuestiones del destino o sea eran unos desconocidos y resulta que va así al directo le dice al muchacho ¿cómo ves? vamos a una cena y pues la muchacha dice pues sí, que se ha visto vamos y resulta que se enamora pero hay en su momento un trágico accidente y esto cambia toda la situación de su relación así que la recomiendo mucho porque resulta que se conocieron siendo desconocidos se vuelven un todo y de repente nuevamente son desconocidos ¿qué pasó ahí? les recomiendo que la vean ¿qué pasaría si encuentras al amor de tu vida? pero tienes que elegir entre ella o tu hermana esta película de más allá del cielo tiene una trama algo muy sentimental pero muy especial y creo que tiene un mensaje muy fuerte así que para aquellos que han perdido un ser querido esta película podría resultarles algo muy especial hemos entrado a la categoría de acción donde estaremos viendo golpes choques explosiones así que vayan conmigo para ver estas tres 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 mis favoritas. Es una secuencia de tres capítulos, por así decirlo, o sea, tres películas y se trata de la película de John Wick. Esto trata de un ex asesino, si pudiera decir, que deja todo por la mujer ideal, por amor y resulta que tiene que verla. Pero a causa de la pérdida de un objeto algo valioso, él regresa a los altares, a sus caminos. Y esto se vuelve una total masiva. Esta segunda película tiene una trama con autos clásicos, un plan inteligente y 60 segundos. Es la película de 60 segundos, muy buena, de que si quieren ver carros en acción, rápidos y muy padre, Ulrichs, no se la pueden perder. Con esta tercera recomendación, seguimos con los autos chido, o sea, perrones, o sea, bien pero más perrones, ustedes me entienden, ¿no? Se trata de las películas, la secuencia de Rápido y Furioso, Fast and Furious, you know what I'm talking about. Sin duda alguna, estas son de mis películas favoritas y aunque mucha gente dice que ya se volvió muy realista, ya se volvió de que ¿por qué esto? Para mí siguen siendo de las favoritas y la verdad es que están 100% recomendadas. Tienen acción, tienen explosiones, tienen carros, como dije, muy chidos y aparte también está la cuestión del amor, sentimientos y todo aquello que puedan imaginarse en una película de acción. Perfecto. Como lo dije, esta película se divide en varias secuencias, por no decir varias historias, pero llevan un tramo y que va de la 1 a la 8, así que si quieren verlas van a tener un buen y largo maratón. Esta película trata sobre 13 distritos, donde en una competencia varios, dos, dos, no varios, dos representantes de cada distrito van en pelea a lo que se llaman los Juegos del Hambre, que es el nombre también de nuestra película, donde pelean por sobrevivir y solamente puede haber un victorioso. Pero todo eso cambia y hace una total revolución. Esta película tiene varias secuencias, donde la primera es Los Juegos del Hambre, después Los Juegos en Llamas, la tercera es Los Juegos del Hambre, El Cinsajo, primera parte, y la última, pero no menos importante, Los Juegos del Hambre, El Cinsajo, el final. Y está muy padre, El Cinsajo, la verdad que sí. Continuando con los carros, pero incluyendo también robots, estaremos hablando de la película de Transformers, una película que trata de carros que se vuelven robots y estos vienen a la Tierra, no solamente para salvar su planeta, sino también para salvar el mismo del ser humano. La verdad que son una de las películas más padres de robots que he visto y que yo creo se pudiera decir un poquito más realista y no nomás de... Y bueno, esta película tiene una secuencia de 5 películas, o sea, es una película que va conectada con otras 4 y la verdad tienen que verla. Pero ustedes busquen ahí en internet la secuencia de Transformers para que vean cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera y así sucesivamente. Les aseguro que no se van a repetir, está muy ché y dure. Si te gusta la acción, carros, explosiones, adrenalina y todo lo que está involucrado con eso, gracias. Ok, y por el momento hemos terminado con las películas de acción. Gracias México. Hemos entrado a la categoría de... ¿No se pusieron en blanco? ¿No? No sirvió. Si eres fanático de las películas del terror, de la tensión, del... Entonces, eres de los míos y estas 5 películas que te voy a recomendar van a ser muy de tu agrado. Si te gustan las actividades paranormales basadas en hechos reales, te recomiendo que veas la película El Conjuro, que está basada en las historias de los Warren. Estos eran personas que podían visualizar o ver cosas del lado oscuro, maligno del mundo. Y trata de varias series de sucesos, como lo dije, paranormales. Entonces, les recomiendo que vean la película El Conjuro, que está separada en la 1 y El Conjuro 2. Entonces, no olviden verlas porque llevan una trama. No sé ustedes, pero a mí nunca me han gustado las muñecas de porcelana o cualquiera muñecas que se ve fea. Pero, esta película en particular me causa odio y amor, me gusta. Y se trata sobre la película de Annabelle, que trata igual, basada en una historia real de los Warren, que tiene una conexión con la película El Conjuro. Trata de una muñeca diabólica que realiza una serie de sucesos diabólicos. Así que, si quieren entender la trama, no olviden ver la película El Conjuro, al igual que ambas películas de Annabelle. La 1, la 2, y no, déjenme que les diga. También está la 3, que es el inicio, el renacimiento. No, no renacimiento, el nacimiento de Annabelle. Annabelle. Y de los creadores de El Conjuro, Annabelle, viene La Noche del Demonio, que en inglés es Inserious. No sé qué tiene que ver un título tan cortito en inglés y en español, pero no. Pero bueno, se trata de La Noche del Demonio, que está dividida en 3 películas. En... ¡Wey! ¿3 películas? ¿Y dice 4? ¡Ay no! ¡Estoy delirando! ¡Sáquenme de mi casa aunque sea para tomar aire! Disculpe, mi gente. Realmente esta película sí está separada en 4 películas que sí era la realidad de lo que indicaban mis dedos. En La Noche del Demonio, La Noche del Demonio 2, La Noche del Demonio 3. Y en la última, en La Noche del Demonio, La Última Llave. La verdad es que es una película basada entre el mundo real a un mundo paranormal. Un mundo en el que existe mucha vida maligna. La verdad es una película muy, muy, muy intrigosa, muy padre, muy tensa y muy adrenalítica sobre el temor. Así que les recomiendo que la vean. Esta película fue dirigida por Guillermo del Toro, un orgullo mexicano que cuenta ya con su estrella en el paseo de fama en Hollywood. Y bueno, antes de pasar al relato de la película que estamos hablando, quiero presumirles que yo me tomé una foto. No sé si es foto, creo es video. Pero les dejo aquí el clip de que lo hice. La busqué como loca, pero puedo decir que está entre los waffles o donas. Y creo que también estaba por McDonald's. Pero corrijanme en los comentarios si no es así, porque tengo memoria del teflón. Y bueno. Ok, la película de la que estoy hablando es sobre mamá. Y la verdad que aunque tiene un título muy hermoso como lo es una mamá, es una película algo muy particular. El trama de esta película comienza después de que una pareja de casados van de paseo al bosque junto con sus dos hijas. Después de eso, por alguna razón misteriosa, por no decir por una alma maligna, un espíritu maligno, estos fallecen y las niñas quedan así, solas, al intemperie, sin nadie. Y adivinen qué, son criadas por este espíritu maligno. Pero todo esto cambia cuando su tío, después de una búsqueda muy larga, la se encuentra. Y adivinen qué, era obvio, de eso tratan las películas de terror. Pero esta sí que da miedo. El espíritu maligno. Pues véanla, para que vean de qué trata, pero la neta está muy chida. Por último, tenemos la película Cuando la luces, ¿eh? Apaga. El trama de esta película consiste en un espíritu nuevamente maligno, pero este espíritu antes fue un ser humano. Alguien que no toleraba la luz, no le podía dar el sol, porque le hacía daño. Una enfermedad. Aquí el problema es cuando este espíritu trata de apoderarse sobre la vida de una mamá que cuenta con dos hijos. Y pues, como todo, hace su vida algo miserable, aparte de decir terror. Terrorrífica. 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 Aparte de miserable, la hace... Pues muy miedosa. Muy de miedo. Muy tenebrosa. Sí. Miserable y tenebrosa. No terrorrífica. Córtate, mi chaval. Apaga las luces. Now. Bye. Y bueno, mi gente, este video realmente estuvo de película, ya que hubo muchos cortes, muchas risas, muchas pausas, mucha adrenalina y mucha tensión. ¿Por qué? Pues me equivocaba mucho. Pero bueno, mi gente, antes de despedirme, quiero enviarle un saludo a aquellas personitas que realizaron la dinámica de enviarme captura de pantalla, donde se muestran que están suscritos a mi canal con las notificaciones activadas. Y el primer saludo es para... Ale, y un bajo, cerros, nueve. Tenemos también a... Y un bajo, yo, cm. También saludos para Vera, Vela, Lucía, 242. Saluditos también para Ana Karen, 3413. Valeria García y Hugo Sandoval. Y estos últimos saludos son para... Y si tú quieres ser una de las personas mencionadas en mi siguiente video, que te esté enviando saluditos, no olvides en enviar captura de pantalla, donde indique que estás suscrito a mi canal con las notificaciones activadas. Envíamelos a mi Instagram, que es este, y por ahí estaré recibiendo tu mensajito. No olvides en darle like a este video, si fue de tu agrado, compartirlo con amigos y familiares, y lo más importante, suscribirte. Y bueno, mi gente, espero les haya agradado mucho estas recomendaciones, y que las vean en esta su cuarentena. Por favor, síganse cuidando, sigan tomando las indicaciones de las autoridades, porque estamos a nada, casi se pudiera decir, de nuevamente estar juntos, y poder estar conviviendo todos en familia, con amigos, conocidos, y el exterior. Por eso cuídense mucho, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, y por eso cuídense. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Hasta luego.